5 de agosto Si con el Espíritu Santo cada día me siento y reconozco más mi invulnerabilidad también he de reconocer que cada vez que estoy en plenitud, que agradezco y que siento, experimento todo tipo de gratitud eso al final es para mí sí, porque realmente la gratitud, el bienestar, la bondad, la alegría, la dicha, la paz la plenitud que extiendo al final vuelve a mí ¿por qué? porque todos esos cuerpos aparentemente separados de mí son el Santo Hijo de Dios son aspectos de la mente que forman una sola mente junto con la mía y con la de nuestra fuente que es la mente uno la mente de Dios la única mente que existe y como no podría estar más que agradecido en el reconocimiento de que sólo la unidad es posible dar gracias y gracias por ese reconocimiento de amor de mi verdadera identidad, de mi verdadera naturaleza de mi bienestar, de que sólo la paz sólo la paz es posible cuando retorno a lo que yo soy uno en Cristo así como todos mis hermanos que más que hermanos son uno junto conmigo así que cada vez que extiendo gratitud al final ese agradecimiento es para mí mismo ¡Gracias por ver! Gracias.